rebote en el ibex que supera los 9.500 puntos gracias a inditex y las acereras el coronavirus preocupa pero menos la oms ha calmado los ánimos y las bolsas así lo celebran ojo también con el petróleo la opep está teniendo en estos momentos una cumbre de emergencia y se espera que lleve a cabo un recorte sobre su producción al fin y al cabo china es el mayor consumidor de crudo del mundo y la demanda aflojeará por lo que la oferta tiene que compensar este movimiento al otro lado del atlántico trump ha barrido en el caucus republicano de iowa lo que es bueno para las bolsas según apuntan los expertos consultados por bolsamanía wall street se contagia del optimismo y anticipa nuevas subidas tras su rebote de este lunes pueden seguir informados en bolsamanía